Buenas tardes, hoy vamos a cocinar unos ricos y deliciosos tamales de elote. Aquí tenemos lo que es una docena de elote ya desgranado, tenemos medio kilo de azúcar, 180 gramos de mantequilla, una leche condensada, una lechera y le vamos a poner una cucharada de royal, una cucharada así sopera. Y ya tenemos las hojas también aquí para envolver los tamales, ahorita vamos a moler todo, todo junto aquí. Ya tenemos la vaporera aquí ya con el agua ya está empezando a hervir, le pusimos dos litros de agua, ahí le va a ir pidiendo cuanto, si se le va a ir acabando antes de que se le acabe hay que ponerle otra poquita, hay que irle echándole a poquito para que no se se nos apelma. De a poquito para que nos alcance para todo. como ven ya tenemos aquí todos los ingredientes molidos ya y ahorita vamos a hacerlos nada malo sin envolver los tamales con las hojitas frescas del mismo elote aquí los vamos a ir poniendo le ponemos los solotitos para que aquí nos va deteniendo y conforme vamos llenando de tamales los vamos a ir recorriendo para que no se nos escurran o se nos corran bueno ya estuvieron nuestros tamales de la docena de elotes nos salieron 19 tamales esto no se puede sacar así es que vamos a sacar con la mano bueno como ven ya los tamales ya están los vamos a empezar a sacar están bien calientitos pero hay que mojarse tantito a la mano para poder sacarlos bien están calientes calientes yo creo que ya iba pues luego sacamos los demás y así quedaron quedaron bien cocidos como ven son bien rápidos de hacer quedaron muy sabrosos así que los invitamos a hacer los deliciosos tamales de elote así que los invitamos a hacer los deliciosos tamales de elote de la descripción de la descripción